Pero tú casas y estés también muy joven, ¿no? Y yo me casé joven, bueno, te voy a contar. Yo casé con 18 años. ¿Sí? Con 18, sí. Es decir, que por la memoria tengo bastantes lagunes en eso, pero con 18 años me casé. Además fue muy simpático lo mío, porque yo conocía a la misma mujer en un baile de Moreda ayer. No, creo que fue Moreda, no. De Moreda y Rosa María Patayo también. Correcto, Rosa María Moreda. Pero no, no, fue pueblo intermedio en Santullano. Santullano. Santullano, que había una pista en la pista de Santullano. En los bancos alrededor y demás. Y fuimos allí y allí conocí a la mujer. Y vengo para Gijón, ¿cuál es la sorpresa mía? Que resulta que la mujer trabajaba en la fábrica, tabacos. Se movía. Voy a ir a buscar allá a Santullano, por allí, y resulta que trabajaba aquí en Gijón. De hecho, vivían aquí en Gijón. Y así fue. Sí, sí, pues saben tener chabaletas, ¿no? Porque yo me acuerdo, esta vez, sí, sí, yo, no, no digas bueno, porque yo me acuerdo. Porque yo era un chavalín y yo íbamos a Vete y tenías un montón de admiradoras ahí cuando cantabas. Porque luego eres muy bueno. Fíjate la diferencia, fíjate la diferencia, era guapete. Y muy bueno. Y luego tenías mucha labia y tenías, eres muy calavera, muy, sí, para las mujeres eras muy ligonja. Bueno, pues a ver qué me da la receta para hacer algo ahora, porque no hay nada que hacer. Ahora no hay nada que hacer. Se acaba todo. Pero sí, tenía aceptación, sí. Sí, sí, sí. Tenían en lo femenino, tenía mucha aceptación. No sé, eran dos años. Muy joven. El escenario, cantabas, era la atracción. Era otro mundo. Cuando llegabais a los pueblos, cuéntanos algo de algún pueblo así cuando llegabais, que tenías. Cuando estaba con la orquesta imperial, era muy simpático porque además nosotros, el hombre que llevaba la orquesta nuestra, el de la imperial, Ramón, él hacía un contrato para la zona oeste. Uno. Y con aquel contrato ya andábamos todas a la zona. Era increíble. De ahí te venían a contratar a otro sitio, les gustaba la orquesta. Y aquí en la zona de Llanes, a la fiesta de la guía, que es en septiembre, nueve años seguidos fuimos a la fiesta de la guía. Y entonces, de ahí andábamos todos los pueblos. Uno, otro, uno, otro, uno, otro. Pero sin contar con ellos. Iban a buscarte y contratarte ahí. Y así salían todos. Pero era muy simpático porque para la zona de León, a la zona de León, íbamos a las fiestas y resulta que sorteaban. Los de la comisión sorteaban entre los motos del pueblo a dónde iba cada músico. Y tenían un esperanza. El cantante conmigo, el cantante conmigo. Bueno, esta gente no sabe que yo ronco por la noche. Bueno, había ese anécdote de que, claro, la comisión no tenía perros para los que ya no sé yo en algún sitio. Entonces había que ir a las casas. Y había aquellos, el cantante conmigo. El cantante conmigo. Era maravilloso. Era maravilloso. Era maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.